muy buenas tardes a los que los pudieron regalar este uniforme de invento y de youtube pues les agradecemos mucho por parte del equipo pues todos estamos muy agradecidos por apoyarlos y gracias estamos aquí el equipo los jardines aquí en cantón la presa usubután y ha sido un gusto y un placer pues que ustedes también vea que lo vamos a ocupar hoy jugando pues esperando que siempre los apoyen y estas son mis palabras y gracias de que no le dije pero yo no le no yo no le dije que vamos a jugar nada y me pregunto si hablarle y decirle que no vas a ir se va a echar aquí ajá vos decíle que no vas a ir vaya ya vení aló ya vení